Tomás Mera Tomás Mera En el segundo paso, el mantenimiento preventivo, vamos a llenar un formato donde nos va a especificar los valores determinados de los componentes que se involucran dentro de la afinación, los parámetros correctos y lo que encontremos de anomalías. Tomás Mera Aquí lo que vamos a realizar es reparar lo que vimos en el mantenimiento preventivo. Después de estas reparaciones volvemos a verificar que no existan ya anomalías en el sistema. Si eres mecánico te invito a que realices tu certificación ya que esta es un trámite muy sencillo y realmente el realizarlo no tiene ningún problema. Nos trae grandes beneficios ya que tus clientes pueden ver que eres una persona capaz de realizar su trabajo. Así también para fuentes de trabajo te certifica que eres especialista en esta área que es afinación de motores a gasolina con sistema de inyección electrónica. ¡Gracias!